Máximo Cuando llegaste y me miraste y me dijiste lodo Estás mojado, ya no te quiero Hace frío y estoy lleno de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirve la guerra, no sé ¿Cómo que te había contado vos estás tan fría? ¿Cómo que te había contado vos estás tan fría? Yo no sé qué hacer Ahora no te esperamos, ahora llegamos horas Mil horas, como un peco Cuando llegaste y me miraste y me dijiste lodo Estás mojado, ya no te quiero No, no, no Y te seguiste esperando ¡Ay! ¡A mi mamá sale ya! ¡Juan Di! ¡Juan Di! Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida ¡critad las cosas bien! Serás amigo Juan Di! ¡Juan Di! ¡Juan Di! Sisti una! La idea Duele Lluia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!